¿Dónde está la Barbie? Él fue extraditado, fue detenido en 2012 por elementos de la Policía Federal, fue extraditado a Estados Unidos porque es ciudadano americano, fue deportado, mejor dicho, a Estados Unidos porque es ciudadano americano, nació en Texas y ahí fue sentenciado a 49 años de cárcel y todo viene por un reporte que dice que ya no está bajo el control de la Oficina Federal de Prisiones del gobierno de Estados Unidos. Él estaba en una cárcel, en un penal federal de máxima seguridad en algún punto de Florida y yo le aprecio mucho a Mike Vigil, él fue agente de la DEA durante 31 años, fue director de operaciones internacionales de la DEA y de esos 31 años, 12, estuvo en México. Mike, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por contestarme. Gracias, Joaquín. Es un placer estar contigo hace tiempo. Así es. A ver, Mike, ¿qué pasa con la Barbie? ¿Sabes algo o qué interpretas con tu experiencia? Bueno, se trata de esto, que el buro de prisiones, cuando algún preso lo sacan, por ejemplo, los algo así, las federales a un juicio, a una audiencia jurídica, a un hospital para que le hagan cirugía, lo que sea, saliendo de la prisión, entonces el buro pone, no está bajo de custodia. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque obviamente, Joaquín, eso causa bastante confusión, así como lo están haciendo ahora. 100% él todavía está detenido aquí en los Estados Unidos, pero hay muchas posibilidades y el buro de prisiones es muy reservado, son muy reservados en este aspecto, no dan mucha información, simplemente por la seguridad del preso, en este caso, la Barbie. Entonces, yo creo que la Barbie posiblemente está colaborando con el gobierno en juicios que vienen en el futuro, solo que él tiene bastante información, Joaquín, él fue un lugar teniente del cartel de los Beltrán de Ibas, y luego en los tiempos pasados ellos estaban aliados con el cartel de Sinaloa y la Barbie participó en muchas reuniones con miembros del cartel de Sinaloa, incluyendo el Chapo Guzmán. Entonces, él tiene bastante información, el gobierno aquí en los Estados Unidos les interesa mucho esa información. ¿Podría estar relacionado con el proceso que se ha anunciado ahora para enero de Genaro García Luna en Nueva York? Es posible, Joaquín, yo creo que ese va a ser uno de los juicios, porque, y te digo por esto, porque ya todo el mundo sabe que la Barbie ha colaborado, no nomás con la DEA, pero también con el FBI en el pasado, y él tiene un motivo muy grande, como siempre ha dicho, y como dijiste anteriormente, Joaquín, él está condenado a 49 años de edad, y con tanto tiempo, posiblemente no va a salir de la cárcel vivo, solo que él quiere salir, él no quiere morir en prisión. Ahora, en estas condiciones, Mike, sabemos que un, alguien en esas condiciones, que pues tiene que cumplir la sentencia, todo indica que ya no estará vivo, que morirá en la cárcel, pues también son capaces de decir lo que sea, incluso acusar al Papa de tener relaciones, o haberlo sobornado, ¿no? No te escuché muy bien, Joaquín, está dispersionado. Sí, que en esas condiciones, Mike Vigil, ex agente de la DEA, 12 años en México, en esas condiciones, quien está así como este sujeto, la Barbie, pues que todo indica que morirá en la cárcel, pues son capaces de inmiscuir a cualquiera, incluso pueden decir que haber sobornado al Papa, lo que sea, con tal de salir. Bueno, se trata de esto, Joaquín, que aquí en los Estados Unidos, no nomás se toma la palabra de un condenado, por ejemplo, que vaya a decir o acusar a todo el mundo, aquí se, se, se investiga todo lo que un preso o un acusado, dicen sobre de la colaboración, entonces si, si, si no, lo encuentran en una sola mentira, entonces ya no tienen trato, pero no nomás se toma la, la palabra de un narcotraficante o un criminal, todo lo que él brinda de información, se, se va investigando. Ahora, lo que tiene razón, Mike Vigil, es en esto, pues si lo sacan para alguna operación en un hospital, o si lo sacan para alguna declaración con el FBI, o con la DEA, o ante un tribunal, pues sigue estando bajo custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no necesariamente es que el Buró de Prisiones, por ejemplo, si los aguasiles federales lo sacan a un juicio, lo sacan a un lugar, por ejemplo, para interrogarlo a un hospital, entonces el Buró de Prisiones ya no se quiere hacer responsable. Si algo sucede cuando salga de la prisión, ellos dicen, pues ya no es, nosotros no estamos responsables hasta que lo regresen a la prisión, y obviamente eso es lo que va a suceder, pero mientras el Buró pone, no va a la custodia. Claro, porque qué tal si se escapa, ¿no? ¿De quién era la responsabilidad? Pues de los aguasiles, de los marchands. Tienes toda la razón, Joaquín. Ahora, ¿tú crees con tu experiencia que sí vaya a ser, o ya fue requerido por los fiscales de Nueva York, en el proceso contra Genaro García Luna, o que están documentando las afirmaciones de esta Barbie, para confirmarlas? Es posible, Joaquín, pero en eso no te puedo decir 100%, pero él siempre ha dicho que tiene información contra de Genaro García Luna, y obviamente, pues él tiene bastante información, no nomás en miembros del cartel de Senadoa, pero en otros grupos que operan en México, porque él trabajó con el cartel de Beltrán Leiva, y en eso con otros. Yo recuerdo el, tú también seguramente, por supuesto que sí, aquel enfrentamiento a tiros en Cuernavaca, que entre la Marina y Arturo Beltrán Leiva y su grupo. Sí. ¿De ahí surge la Barbie ya como jefe? Bueno, ya él era jefe, él era lugar teniente, y, ¿te acuerdas, Joaquín, durante ese tiroteo, entre Arturo Beltrán Leiva? Arturo Beltrán Leiva llamó a la Barbie cuando estaban enfrentando a las fuerzas de seguridad mexicanas. Para pedirle refuerzos. Exactamente, y le pidió que traiera refuerzos, y lo negó a la Barbie, y le dijo, pues, ¿por qué no te entregas? Y le contesta Arturo que no, que él no se va a entregar, y lo fue abatido en ese tiroteo, pero la Barbie subió poquito más, pero, tú tienes conocimiento, Joaquín, que él no se la llevaba muy bien con Héctor Beltrán Leiva, él trabajaba directamente con Arturo. Sí. Ahora, a él lo detienen los policías generales bajo el mando de Genaro García Luna, a la Barbie. ¿Perdón? A la Barbie la detienen el elemento de la Policía Federal, ahí por la carretera de Toluca, cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública Federal. Sí, se me hace que sí era Genaro García Luna, la persona que estuvo al tanto de la captura de él. Él estuvo en una cerca de ahí de México, cuando lo capturaron. Ahí por la marquesa. Sí, y eso era... En Salazar, exactamente en Salazar, ya me acordé. Sí, y eso era información que le pasó a la DEA. Ah, pues, en fin, pues, lo sabremos muy pronto, si eso no testigo protegido, porque el juicio de contra García Luna, si no hay otra posposición, después de tres años, Mike, iniciaría por ahí del 23 de enero, ¿no? Sí, yo creo que sí existe una posibilidad, Joaquín, que sí es testigo protegido, pero la cosa importante es que todavía está detenido, todavía está preso, y nunca le van a quitar 45 años de su condena. Él nada más ha estado preso por cuatro años, solo que él va a estar muy dispuesto de colaborar. Además, Mike, la sentencia original era 99 años y logró la reducción a 49. Exacto, a 49 años, y lo condenaron en 2018. En fin, pues, ya lo veremos pronto y volveremos a hablar. ¿Te parece, Mike? Te aprecio mucho que me hayas contestado. Oh, siempre a la orden, Joaquín, siempre a la orden. Oye, ¿extrañas México? ¿Perdón? ¿Extrañas México? Para mí, México es el país más bello del mundo. Yo trabajé en Hermosillo por seis años y medio, y luego seis años y medio en el Distrito Federal. Me gusta mucho la cultura, la gente, y especialmente mi comida favorita, que son tacos. Oye, ¿cuál fue el caso más sonado? ¿Qué se registró durante tu presencia en estos doce años, más de doce años en México? Bueno, eso, ¿te acuerdas de la captura de Joaquín Guzmán en Guatemala en 1993? Claro. Sí, y trabajé mucho en cubierto, así en la combinación con la Policía Judicial Federal. También capturé a Juan Ramón Mata Ballesteros la primera vez en Cartagena, Colombia, y él era el que les vendía toneladas de cocaína al cartel de Guadalajara, bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, y también Ernesto Fonseca Carrillo. Y me acuerdo a Fonseca Carrillo lo detuvieron accidentalmente, se dijo, en Puerto Vallarta. Exacto, en Puerto Vallarta, y luego yo manejaba un operativo donde interceptaban los avionetas que estaban entrando a México, y yo me acuerdo que en ese entonces Amado Carrillo Fuentes estaba utilizando estos jets comerciales para traer a 14, 15, 16 toneladas al mes a territorio mexicano. Ahora Mike, ahora que mencionas la primera captura de Joaquín Guzmán Loera, eso fue tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, que huyó, y que el gobierno de México dijo que lo habían detenido en Chiapas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y eso, el asesinato del cardenal fue cuando el cartel de Tijuana, los hermanos Ariano Félix, tenían un pleito con Joaquín Guzmán, mandaron a asesinos, sicarios a Guadalajara, a cazarlo, a buscarlo, y ya estaban listos para salir o regresar a Tijuana cuando vieron a Chapo Guzmán entrar al aeropuerto porque Chapo Guzmán iba a Puerto Vallarta y luego se confundieron y pensaron que el cardenal estaba relacionado con Chapo Guzmán y lo mataron. Y ahí estaba en el aeropuerto y había ido el cardenal Posadas Ocampo al aeropuerto, esto fue en mayo de 1993, 21 o 22 de mayo de 1993, a recibir a Giorolamo Prillone, que era el delegado apostólico, bueno, ya, ya embajador, ya anuncio de la Santa Sede en México. Exacto, tienes toda la razón. Y fue una tragedia porque el cardenal era muy buen agente, buen representante de la iglesia católica, solo que eso fue una desgracia. Y fíjate, era la primera vez en años, en siglos, que asesinaban a un príncipe de la iglesia, a un cardenal, y eso puso en riesgo la visita, la primera visita de Estado que hizo Juan Pablo II a México, la primera visita de Estado que estaba prevista en junio, que se cumplió finalmente en junio del año siguiente allá en Mérida. En fin, pues te mando un saludo y muchas gracias. Un abrazo, Joaquín, siempre a la orden. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, sí, estoy hablando. Muchas gracias con Mike Vigil, ex agente de la DEA, fue director de operaciones internacionales, agente de la DEA, 31 años, 12 años en México. Como y como.